La actualidad es noticia Y las noticias están JJRD32 La actualidad es noticia 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 ¡Eh! ¡Está acabado por un momento! ¡Está acabado! ¡Está acabado! ¡Eh, Israel! ¡Ahí está! ¡Esa me ha faltado! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Ira! ¡Ira! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Goodślabas! ¡Esperto! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veor! ¡Veor! Lo mismo que hizo el otro señor Andrés, lo mismo, lo mismo... ¡Fueba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!